El paso al lado oscuro, que es una expresión fantástica. Lo de la camarilla cercana al psicópata, fíjate que me ha recordado, Iñaki, la película de Wall Street, en la que se van uniendo una serie de perfiles que son, al final, verdaderos depredadores económicos, que no les importa llevar a la ruina a familias o, bien, evidentemente, hacer todo tipo de maniobras psicopáticas, en este caso, en la bolsa de Wall Street, por ejemplo. Eso sería también un ejemplo de psicopatía, en el que aparentemente no hay sangre vertida, pero sus acciones tienen un perfil tremendamente psicopático. A nadie puede extrañar que detrás de las crisis de la subprime en 2008, 2009 o detrás de cosas más recientes, encontramos detrás de esas maquinaciones sistemáticamente personalidades psicopáticas, implacables, que manejan la mentira, la manipulación, la coacción, el personaje, cualquier forma de conducta completamente psicopática y psicopatizante para alcanzar sus fines. Porque eso, José Miguel, es lo que caracteriza a los psicópatas. El hecho de que no reparan en ningún tipo de medios con tal de alcanzar sus fines y que llegan a validar externa e internamente, por supuesto, la utilización de los peores medios con tal de que esos medios alcancen, les lleven a alcanzar sus objetivos. Y, por supuesto, uno de los grandes motivadores, qué duda cabe, de la personalidad psicopática, no solo es alcanzar el poder político, sino el poder económico y, por supuesto, la riqueza a cualquier costo. Efectivamente, a cualquier costo, pasando por encima de cualquiera. Tenemos a Carlos, desde Cataluña, que nos va a hacer una serie de preguntas. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Iñaki Piñuel. Un gustazo detenerte. Realmente, la red te está echando humo. Es un tema que desperta muchísimo interés. Como hablábamos antes con el doctor, no sé por qué, el tema este de psicópatas despertando. Estamos recibiendo muchísimas preguntas en el hashtag de la reunión secreta. Una de ellas, doctor Iñaki Piñuel, es la siguiente. ¿Un psicópatas sabe que lo es? No siempre los psicópatas saben que tienen una condición denominada psicopatía, en el sentido que no conocen muchas veces el término, pero sí saben que esa condición que tienen, que son, vamos a llamarlo así, es diferente a la de todo el resto de seres humanos. Saben que pueden manipular a cualquiera, saben que no tienen empatía, se sorprenden de lo fácil que es manipular y destruir a los demás, y eso sí que lo saben. Es decir, tienen una conciencia, aunque carezcan de conciencia, que les lleva a ser altamente eficaces cuando tienen que quitar a alguien del medio. Pero que nadie dude que tienen pleno conocimiento de que están haciendo el mal, están dañando a los demás. Esto, por supuesto, en muchos casos puede ser delito, lo cual no les importa. Si llega a serlo, no es algo que les vaya a frenar, pero sí que tienen la convicción interna de que no son como los demás y que eso les da una ventaja competitiva definitiva a la hora de abusar de ellos, aprovecharse de ellos, en el ámbito que sea, sea familiarmente, a nivel pareja o a nivel organizativo dentro de una empresa. O sea, que son totalmente conscientes. Completamente conscientes, pero sin conciencia, pero con plena conciencia. Esa es la diferencia. Pero fíjate que has dicho una frase que me ha parecido muy interesante, que tiene una ventaja competitiva. Entonces, yo me pregunto en voz alta, ¿no? Desde el punto de vista moral, social, es muy probable que la existencia de psicópatas, por ejemplo, pues no sea algo especialmente halagüeño, socialmente hablando. Sin embargo, ahora es la pregunta un poco endiablada, ¿eh? ¿Ofrece ventajas a la sociedad, o quizá particularmente en alguna situación determinada, la existencia de psicópatas entre nosotros? Bueno, esa es la tesis de algunos psicólogos, poquitos afortunadamente, como Baron Cohen, que plantean la posible usabilidad de los psicópatas en ciertas profesiones, por ejemplo, de riesgo, donde su frialdad, su frialdad de ánimo, su sangre fría, o el hecho de que no tremole, no tiemblen ante el peligro, no experimenten ansiedad, no tengan compasión o empatía con los demás, les pueda dar cortoplacistamente una ventaja. Sin embargo, yo contra este planteamiento tengo que decir varias cosas, pero por tiempo diré alguna solo. Quizá la más importante es que el coste social de la existencia de estos individuos para nada puede compensar las pequeñas ventajas o ventajillas que pueda darnos socialmente, que no tengan emociones, que no tiemblen o que no sientan miedo. A veces, y tú lo sabes como psiquiatra, José Miguel, el miedo es muy adaptativo, no solamente para el individuo, porque nos lleva a protegernos y a conservar la vida, es decir, a sobrevivir, sino también socialmente el miedo produce comportamientos que socialmente protegen, en muchos ámbitos, a la red social, a la tribu humana. La posible ganancia de la condición psicopática, creo, y lo digo también desde una experiencia muy amplia en el tratamiento de víctimas, de psicópatas de todo tipo, desde psicópatas organizacionales a psicópatas en el ámbito doméstico, familiar, social, de verdad que no compensa y que el sufrimiento que extienden por doquier es inefable, no hay ninguna comparación posible entre el coste y el beneficio. Te lo digo, una pequeña anécdota, ¿no? Me encontraba en una ocasión con Robert Ressler, que lo he mencionado anteriormente, criminólogo, exagente del FBI, una de las personas que acuñó el término asesino en serie. Entonces, recuerdo, me dijo, le hice una pregunta, eso fue hace unos años ya evidentemente, él ya fallecido, y le dije, bueno, oye, ¿hay alguna oportunidad u opción en la que sea bueno tener un psicópata alrededor nuestro? Recuerdo que me sonrió y me dice, sí, si tienes algún problema, un buen abogado psicópata. No sé si dejarlo ahí en la butad, ¿no?, de, digamos así, de Robert Ressler o si realmente pensaba profundamente en ello. El problema, José Miguel, es que ese abogado psicópata, si puede, se va a corromper, se va a vender a tu adversario, va a utilizar cualquier cosa y va contra ti mismo, quiero decir, es lo que no sabe, pensando que un abogado psicópata va a ir solo en contra. Claro, claro, claro. Es un arma cargada que apunta aleatoriamente en cualquier dirección. Dios mío. Carlos, creo que tienes más preguntas. Nos están llegando botones de preguntas. Sí, sí, sí. Hoy muchísimas. No sé si de las víctimas o también de los psicópatas, entre paréntesis. No sé, ahora lo iremos descubriendo. Ya se me ha ocurrido otra pregunta para Iñaki. Vale, primero lanzo yo. Venga, dicen, ¿cuáles son las alarmas que te deben de saltar para saber qué tratas con un psicópata? Bueno, hay una serie de conductas características de los psicópatas. Sería difícil enumerarlas todas, pero hay muchos, ya muchos estudios que hablan de comportamientos muy característicos. Quizá el comportamiento más universal de todo tipo de psicópatas, porque como todo en psicología clínica y en la vida misma, veréis que no hay dos psicópatas exactamente iguales. Pero sí hay una comunalidad, una varianza común en todos ellos, que podemos definir con cargo a una serie de conductas características. Por ejemplo, el hecho de que consideran a los demás, consideran a las personas como medios, como medios de uso y abuso. Por el hecho de que mienten tranquilamente. Todos mentimos, pero los psicópatas mienten con una característica muy peculiar, y es que como carecen de emociones y por supuesto de ningún sentimiento de culpa, no emiten los pequeños microgestos que sabemos desde la psicología y el análisis de la mimesis, se emiten cuando alguien está diciendo una mentira. Lo cual les lleva a ser percibidos cuando mienten como altamente convincentes y altamente sinceros. Yo suelo decir de broma que mienten con total sinceridad, generando en las víctimas una sensación de buen rollo y de que esto que me están contando tiene que ser cierto, ¿verdad? Otra característica de ellos es que no sienten emociones y muy especialmente las emociones como el miedo, la ansiedad, y esto yo creo que les viene de la dificultad o la incapacidad de anticipación o de anticipar las consecuencias de sus actos. Otra característica nuclear que puede apuntar a la existencia de una psicopatía es el hecho de que no conocen los límites. Por supuesto, no los límites legales solamente, los límites sociales y desde luego los límites morales. Algo que un niño de siete años puede entender fácilmente, como es que está feo, está mal mentir, está mal quitarle la merienda al compañero, una serie de conductas que un infante humano sabe perfectamente ser negativas o malas, a un psicópata se las puedes estar explicando durante años que no entiende el por qué. Solía decirlo, a veces conocen la música, conocen la letra pero no saben la música. Es decir, saben lo que ocurre pero no carecen de una norma moral interna y ahí podríamos hablar de cómo se puede ir generando esta condición desde una previa no condición psicopática. Y para terminar, si quieres, por dar un rasgo más para que las víctimas de los psicópatas puedan tener alguna oportunidad. Porque, como sabéis muy bien, si desconocemos estas características, pues estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Y es el hecho de que en su relación social se dedican o a seducir y a encantar a los demás, que nadie piense dentro de esta emisión que un psicópata tiene cara de malvado o tiene una imagen social negativa, todo lo contrario. Van por el mundo diciendo a cada uno lo que quiere oír, dándole a cada uno lo que necesitan y, por tanto, tienen imágenes públicas excelentes. A tal extremo que cuando la víctima resulta consciente de que está emparejada con un psicópata o que un familiar es un psicópata, se le hace muy difícil, por no decir imposible, acreditar ante su entorno social esta condición porque sencillamente nadie les va a creer que una persona tan maja, tan encantadora, tan seductora, tan estupenda pueda ser esa palabrota que está afectada en las películas a sedes como Aníbal el Caníbal y compañía. Oye, has dicho una frase, doctor Iñaki Piñuel, porque en esto estamos aprendiendo todos. Los psicópatas no conocen los límites legales o morales. Yo intento avanzar un nivel más. ¿Tú crees que no lo conocen o que lo conocen y se lo pasan por el forro? Cuando digo que no conocen es que no respetan, quiere decir. No respetan e incluso, José Miguel, te diré, para ellos las normas, los límites son un atractor extraño. Se caracterizan por desear transgredir a veces la norma legal o moral simplemente por el placer de hacerlo, por el placer de demostrar su poder sobre una víctima o su astucia para burlar el sistema legal o las leyes que todos respetamos. Ahora, en tiempos de pandemia, es muy típico ver psicopatas que presumen de ir por ahí, pues eso, tosiendo, contaminando, cosas de estas que solamente se pueden explicar desde una condición interna estable y no, como algunos creen, esto es una broma o es... No, hay detrás un... Voy a utilizar la palabra que no existe en español, que he tenido que utilizar en mis libros porque no existe en castellano, que es la schadenfreude, la alegría de dañar a los demás, el disfrute, el placer por destruir a los demás. Esto es característico de la psicopatía y, desde luego, no se puede encontrar en seres humanos normales. El disfrute por dañar a los demás. Bien, 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 bien. Doctor Iñaki Piñuel, lo están preguntando mucho por el chat también porque, claro, cuando hablamos de los psicópatas, mucha gente sigue imaginándose, una vez más, una imagen fundamentalmente masculina, ¿no? Y hoy en día, ya sabes, con esto de los géneros hay que hablar de los psicópatas, las psicópatas y toda la historia. Pero, evidentemente, ¿qué pasa con las mujeres psicópatas? Bueno, primero que existen y, al igual que psicópatas varones, hay psicópatas mujeres y la literatura, los casos... Bueno, no hace falta que yo insista en esto. Lo que pasa que es cierto que está asociada socialmente la idea de la psicopatía más a lo masculino, lo cual hace que las psicópatas femeninas, no porque sean más letales, sino porque están más encubiertas, pasen mucho más desapercibidas. Cualquiera que tenga interés puede consultar la película del Ángel Azul, de 1930, donde ya se describe un hombre completamente destruido por una psicópata que no para hasta consumir, definitivamente, a su víctima. Marlene Dietrich, efectivamente. Das Blau Engel. Exactamente, El Profesor Unrat. Es una novela... Fantástica película. Película de Steinberg, magnífica, de 1930. Y, más recientemente, yo animo a toda vuestra audiencia youtubera que no se pierdan la película más reciente de 1990 del cine francés denominada Taty Daniel, que se tradujo un poquito comercialmente por qué hacemos con la abuela, que refleja la vida y las andanzas de una psicópata mujer en la tercera edad y cómo es capaz de destruir prácticamente a toda su familia con más de 86 años de vida. Es decir, estamos hablando de casos muy flagrantes que están ahí y que, desde luego, permanecen más encubiertos si cabe. Me suena a ese tipo de cosas. Es curioso, pero a medida que vas desgranando esta historia, que parece algo propio de los libros, de las películas, etc., yo creo que hay muchísimos seguidores, hay muchísimos guardianes que están encajando, fíjate, cada una de tus palabras, de tus situaciones, las están encajando en sus situaciones particulares. Y están identificando, evidentemente, pues quizá cosas que hasta ahora no habían visto. Explicar, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que su pareja o cuál es el motivo por el que su padre o su madre se está comportando de esta manera? ¿Recuerdas la otra película? No sé, bueno, estoy hablando de películas, perdón, es para introducir en otro tema. El niño que gritó puta. Un niño psicópata, creo recordar. La había hace muchos años, pero corrígeme si estoy equivocado. Sí, la existencia de psicópatas. Una película canadiense, creo recordar que era. Desde 1941, con las primeras formulaciones de la psicopatía de Clecky, se encuentra que esta dimensión no solamente existe, sino que en muchos casos es innata. Alguien en el chat, he visto hace un rato, preguntaba si nacen o si se hacen. Hay que decir que nacen y se hacen. Son las dos cosas. Nacen porque hay algo que les lleva o que más bien algo que no tienen, que todavía está por investigarse y descubrirse. Yo quizás propondría el Nobel para aquel que descubra por qué ciertos individuos vienen al mundo con esta condición sin poderse explicar por experiencias tempranas, ni mucho menos como algunos pretenden por traumas. Para nada es así. La psicopatía no está generada por el trauma, ni mucho menos que todo el mundo quede tranquilo por esto. Y por tanto, esa condición innata hace que niños desde muy temprana edad sea descrito como disfrutan en torturar animales, disfrutan de hacer daño a los compañeros. Yo tengo investigando el ámbito del bullying escolar en niños de preescolar, a los que hay que grabar porque no son sujetos que puedan atender a cuestionarios o escalas, medidas de otro tipo. Hemos observado comportamientos que hay que decir claramente que son psicopáticos propios, de psicópatas en niños de 3-4 años y que no tienen origen en una imitación de modelos de algo que han podido ver en casa. Iñaki, ¿qué tipo de actitudes o conductas puede mostrar u ofrecer un niño de 3 o 4 años, por ejemplo? Porque mucha gente estará quedando ahora mismo con los ojos a cuadros, ¿no? Es decir, psicópatas de 3 o 4 años, bueno, o por lo menos conductas propias de los psicópatas que ya apuntan maneras. ¿Qué se puede observar? Mira, aquí hay que detenerse un poquito porque si no vamos a alarmar a la población y hay que pasar un tiempo explicando. Quizás el rasgo, yo creo que la psicopatía innata o la psicopatía de los niños es una precondición que tiene que ver con una hipótesis que ya desde hace años está en mis libros, que es la hipótesis de la falta de miedo. Los niños que exhiben una asmosa falta de miedo en sus comportamientos de exploración, que no temen alejarse, que no temen irse fuera o muy lejos de la madre o de la familia, cosa que los niños normales, entre comillas, pues en ciertas etapas van a tener. Si eso se ve después acompañado en la adolescencia de un estilo parental, vamos a llamarlo así, un estilo parental que no lleva a internalizar la norma social y por tanto la norma moral, eso es lo que en mi opinión configura a partir de la adolescencia la cristalización de una condición que vamos a llamar ya psicopatía definitiva. Hasta entonces yo no llamaría técnicamente hablando a los niños pequeños psicópatas, pero sí podemos pensar... Apuntar maneras es lo único que decir. Una madre que observa que un hijo, un hijo suyo, tiene esa pasmosa falta de miedo, tiene que de verdad empezar a preguntarse qué pasa y sobre todo puede revertir esa precondición a base de establecer una educación basada en contingencias. Es decir, que el niño aprenda que hay consecuencias a sus actos porque si a esa falta de miedo se le añade después un estilo educativo inconsistente, un estilo educativo por cierto, tú lo sabes muy bien, muy propio de nuestra época, donde se deja que el niño haga lo que quiera pensando que eso es más moderno o más no traumatizante, eso es lo que puede generar después a la salida de la adolescencia es una cristalización en esa condición. Eso es lo que puede ser preocupante. Claro, claro. Es que, bueno, date cuenta que también una de las cuestiones que más desgraciadamente se va extendiendo son esas familias que son cada vez más escasas en miembros, incluso en ocasiones pues o hay padre o hay madre o estos están separados. Lo digo sobre todo por esa contingencia de alrededor al niño y encima en muchas ocasiones como es lógico también, pues esos padres o madres monoparentales están trabajando y apenas pueden prestar atención emocional, no atención económica, atención emocional. Ver esos telediarios con el niño, enseñarle a interpretar esas emociones, a ponerles hitos morales como referencia, ¿no? Eso es lo que quizá preocupa. Entonces tenemos a un montón de pequeños salvajes, si me permites un poquito salvajes, lo digo con cariño, unos poquitos niños salvajes que los está criando en ocasiones las redes sociales, la televisión y porque sus familias emocionalmente se encuentran lejanas. Así es, la falta de atención, la falta de dedicación a la tarea educativa es una causa, pero no la única, de poder generar una personalidad psicopática. Yo creo que debe preexistir una condición biológica y añadirse a esta condición, vamos a llamarle más biológica, como es esta hipótesis que en mi opinión es muy portadora de futuro en la investigación, para que con después esa falta de atención, de dedicación, de contingencias en la educación, un niño pequeño, añadiendo a esa falta de miedo o conducta exploratoria, si quieres, impulsiva y no restringida por el miedo o por la ansiedad, permita después crear esa condición llamada psicopatía. Bueno, no sé si viste en su momento que fui forense en uno de los casos más controvertidos de los últimos años, como el asesinato que hubo de toda una familia en Pioz, ¿no? Y presenté una serie de análisis de tipo, en este caso, neurológico, de tomografía de emisión de positrones y un montón de historias en las que advertimos que, evidentemente, esa persona tenía una serie de disfunciones importantes, y te juro que no nos las inventamos, ¿tú crees que, y ya sin meternos solamente en este caso, ¿no? Que a propósito, el propio Tribunal Supremo afirmó que habían asistido o que la ley había asistido a partir de esa presentación que hicimos hace un par de años a una verdadera revolución neurocientífica. ¿Tú crees que este tipo de perfiles neurológicos, sin ser exclusivamente el único factor, puede de alguna manera ser uno de los pilares? ¿O en ocasiones podría ser uno de los pilares? Afirmativo. Sí, además hay evidencias que respaldan que hay algo. Lo que pasa es que no sabemos todavía muy bien qué es, que hace que, por ejemplo, los psicópatas a la hora de reaccionar, el tiempo de reacción ante ciertas palabras de un cierto tipo, que tienen que ver con estímulos que suscitan una reacción en los seres humanos normales, tienen un tiempo de reacción distinto, lo cual nos lleva a... Y eso, por supuesto, no depende ni de la voluntad ni de la educación. Y esa hipótesis apunta que hay algo distinto, no muy diferente a tal extremo que pudiéramos decir que son patologías neuronales o neurológicas, pero sí, a mí me gusta mucho relacionar esto con el estudio que acabo de citar otra vez, la hipótesis del escaso miedo en niños muy pequeños, que de alguna manera vendrían precableados, por decirlo así, con esta condición. El caso que tú has citado, del que fuiste tú, Perito, yo lo conozco bien. También, siendo comentarista en televisión española, lo hemos analizado muchas veces, y en mi opinión, desde luego, el comportamiento que ostentó esa persona cuando prácticamente retransmitía en directo el descuartizamiento por su móvil o el asesinato de sus familiares a un amiguete, pues obviamente tiene todas las posibilidades de cualificar como psicopatía, aunque yo no pude acceder, obviamente, a los datos clínicos que seguramente tú tenías como perito. Efectivamente, bueno, lo adelanto también para las personas que nos siguen, el propio jefe de radiología del hospital de la Quirón, que fue el que le hizo el PET, la tomografía de visión de positrones, y todo eso con una técnica de glucosa y tal y cual, dijo literalmente que tenía el cerebro, recuerdo aquella expresión, como un queso gruyere, pues tenía una serie de áreas hipofuncionales, sobre todo en las zonas ejecutivas, como por ejemplo frontales, que las tenía prácticamente inactivas, y también el lóbulo temporal derecho, como si era inexistente, parte del lóbulo temporal izquierdo también prácticamente era inexistente, y todo eso también, fíjate lo que te digo, con una niñez, una crianza, pues que era en algunos sitios de Brasil, a pesar de todo, fíjate qué curioso, Iñaki, dentro de una familia, aparentemente, yo conocía a la familia, tuvimos a mí es larga, Joan Miquel también la conoció, estuvieron aquí en Neurosadros, de hecho, tuvimos largas conversaciones, las tenemos grabadas además, con ese propósito científico que siempre nos anima, ¿no? Horas y horas de grabación con esta familia y también con Nogueira. Era una familia, fíjate, muy aparentemente, muy normalita, muy funcional, en el que el padre era médico, la madre era profesora, no había una, no sé, lo típico que mucha gente podía pensar, el padre alcohólico, la mujer prostituta, yo qué sé, cualquier historia de estas truculentas que es más bien propia de las películas. Sí, hay dos cosas en lo que comentas. Primero, la realidad de la alteración neurológica, tú recuerdas cuando tú y yo estudiamos la carrera que se nos decía que el cerebro era un sistema cerrado una vez nacido y ya no se movía prácticamente, eso ha sido modificado por los descubrimientos de la plasticidad neuronal y, por tanto, a mí me anima mucho las hipótesis de investigación en las que pudiéramos pensar que esa condición neurológica distinta quizás no sea la causa, sino pudiera ser el efecto, porque sí estamos observando que ciertas experiencias que he comentado hace un momento pueden llevar a que personas normales que no eran psicópatas previamente adquieran la condición, por supuesto, no de un día para otro, sino mediante un proceso bastante gradual, paulatino e insidioso, que va generando cambios permanentes en la personalidad a base de ir anestesiando y anulando la facultad moral. Obviamente, eso tiene que tener un correlato neurológico y una función que no se utiliza, incluso neurológica, lo mismo que un músculo que no se utiliza, termina por quedar inactivado definitivamente. Esos correlatos, imagino que te refieres también a situaciones de modelamiento o para que nos entiendan las personas que nos siguen, un ejemplo, corrígeme si estoy equivocado, pero a lo mejor una cosa muy sencilla, cuando hacen ejercicios de tiro, primero se dispara el arma, luego se dispara contra una diana, luego se dispara contra una silueta, luego se dispara contra una fotografía de una persona y finalmente se dispara contra una persona. Eso es el ejemplo estupendo de cómo socializan en el mal o psicopatizan a sus miembros las maras, las mafias, todos los grupos criminales a la hora de reclutar a sus miembros y someterles a un proceso gradual de perversión o de modificación paulatina hasta la desaparición de la facultad moral. Lo que al principio repugna, llega un momento que se normaliza. Y esa normalización no solamente es intelectual, sino afectiva, y en mi opinión, y esto es una opinión, por supuesto, muy particular mía, pero creo que puede ser una vía de investigación en el futuro, va a producir más tarde o más temprano también un correlato cambio funcional en la neurología del individuo afectado. Ese paso a lo más oscuro tiene también un correlato fisiológico. Claro, claro. De la misma manera, cuando alguien aprende a tocar el violín, pues hay zonas del cerebro, evidentemente, que adquiere una mayor... Debido a esa plasticidad que tiene el cerebro, a esa forma de modificarse, pues evidentemente conductas de tipo psicopática también pueden modificar el cerebro. Y cuando has dicho perversión, ¿qué es el concepto de perversión para ti? Estoy seguro que está Carlos, está Joan Miquel, que hace más preguntas, pero esta prometo que es la última y ya te preguntan ellos. Perdón. Bueno, el término perverso es un término importado del psicoanálisis. Mis seguidores y mis lectores saben perfectamente que yo no soy para nada partidario de ese enfoque paradigmático que, además, en materia de victimología, es muy destructor. No voy a referirme aquí ahora a esa vieja polémica, pero obviamente el psicoanálisis plantea en materia de victimología cosas muy erróneas. El término perverso procede de las primeras formulaciones de Freud, que entendía que la líbido quedaba desviada o pervertida en ciertos individuos, que llama perversos, obviamente serían lo que denominamos ahora mismo psicópatas, y por ahí se habla de perverso narcisista o perversión narcisista para eludir, hablar de psicopatía. Yo creo que la palabra perverso nos reporta un paradigma que yo creo que en psicología ha quedado bastante atrás ya y que hay otras formas de entender, y por supuesto la victimología desde otro punto de vista, y que el término perverso debe ser sustituido, en mi opinión, por la palabra y el término que tiene una operatividad investigadora mucho mayor, que es la psicopatía. Sea psicopatía tradicional, clásica o psicopatía integrada, o tríada perversa de las personalidades psicopáticas. Muy bien. Joan Miquel, por favor. Iñaki, muchas gracias porque estás dando una masterclass a todos los guardianes, y lo estamos escuchando atentamente porque es muy interesante todo lo que estáis comentando, tanto el doctor Gabona, en este caso como tú, doctor Pinnoel. Mira, me ha parecido entender que a nuestro alrededor pueden haber 60 personas, podemos conocer, poner rostro, yo que sé, 40, 50, 60 personas que son psicópatas, ¿vale? Pero hay personas que tienen una pareja que se dan cuenta que quizás sean psicópatas, y la pregunta que me gustaría hacerte es si esa personalidad psicopática se puede revertir, es decir, porque a veces pensamos, bueno, ya cambiará, ya cambiará. ¿Puede dejar de ser un psicópata, dejar de ser psicópata? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.